Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice el Señor de los Ejércitos. Gran inauguración de la más reciente catedral de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Cancún. El Obispo de Yalma estará realizando una reunión de fe, poder y milagros. Si usted está necesitando un milagro, venga para que por la fe, el milagro que tanto necesita suceda en su vida. Domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde. Gran inauguración de la más reciente catedral de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Cancún. Avenida Tulum, frente a Plaza Las Américas. Domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde. El día en que el poder de Dios se manifestará en su vida. Domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde.